Seguramente aquí se encuentre SteamSmite, debo arreglar esta situación rápido. ¿Qué pasa Tennyson? ¿Tienes algún problema? ¿No sé que tengo algún problema? Es hora de fuego, te lanzaré una bola de fuego y acabaremos con esto. Me cansé de tus palabrerías. No lo entiendo. ¿Qué le está pasando? Eh, bien. Comenzaré. Y yo me dedico a derrotar a todos los villanos alrededor del mundo y del universo. Con solo 10 años tengo el aparato más poderoso. Soy Ben Tennyson y con tan solo 10 años tengo el aparato más importante del universo. Así es, señores. El Omnitrix. ¿Ya lo había dicho? Los pongo en contexto. A quien acaban de ver es Kevin11. Es el blabucón de mi escuela y trata de arruinar todos mis planes de héroe. Es un poco burlesco y nunca deja de hacer sus bromas de mal gusto. Siempre bromea con cosas que no debería hacerlo. Se esmera en burlarse de mí. Yo pensaba que ahí estaba SteamSmite, pero en realidad todo estaba detrás de él, burlándose una vez más de mí. Y es por eso que me impacta todo esto. ¿Cuál era realmente su idea? ¿Por qué perseguirme? ¿Tendrá algo entre manos? Yo trato realmente de ser una buena persona con él, porque su vida no es fácil. Pero él no lo ve desde ese lado. Simplemente me detesta por ser yo. A veces, la verdad, me gustaría ser alguien más. Alguien más clásico. Alguien más... Original Eh, ¿Ben? ¿Ben eres tú? Ben10, ovni dimensión, capítulo 0, con las voces de Ben10, por Robin10, Kevin y Hotshot, por SuperDeadpool, Fuego y Chocblast, por Capitán Nopales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!